Bien, pues entramos ya en la última parte del programa. Hemos hablado de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Bueno, poco de los presupuestos. Hemos hablado sobre todo del no a los presupuestos. Porque tampoco podemos hablar mucho más, no estando representante del Partido Socialista, sobre el contenido de esos presupuestos y lo que hemos perdido. Aunque ya más o menos sabemos lo que se queda en el baúl. De momento, hasta que se aprueben o no. Habrá que esperar a ver qué sucede. Mientras tanto, sí sabemos la inversión prevista, si se aprueban los presupuestos generales del Estado para Castilla-La Mancha. Ahora mismo están prorrogados, como pasa con el del Gobierno autonómico. Y claro, hay una ampliación de dinero, una serie de partidas presupuestarias que están pendientes de la aprobación de esos presupuestos. Partido Popular, en este caso, ¿sois vosotros los que solicitáis que se aprueben los presupuestos? Bueno, pues sí, el Gobierno Nacional ha presentado unos presupuestos para el año 2017, unos presupuestos serios, rigurosos, y en los que Castilla-La Mancha sale ganando. ¿Por cierto, bajáis los impuestos? Pues creo que bajamos los impuestos, sí, ¿verdad? Bueno, en el ámbito cultural, ¿verdad? Al fin también. Al fin va a ser lo siguiente, ya verás. Y para Castilla-La Mancha había una inversión de 4.500 millones de euros, más de 150 millones, creo, más que el pasado ejercicio, y que va a tener repercusión también muy importante en nuestra provincia, y sobre todo en la ciudad de Talavera de la Reina, con el desarrollo del proyecto del AVE, de la plataforma logística, también en la ciudad de Toledo. Creo que también va a haber una partida específica para la restauración de la muralla de Toledo, y también para muchas infraestructuras, carreteras de la provincia y de la región. Yo creo que son unos presupuestos que apuestan por la creación de empleo, que van a servir para seguir en esa recuperación económica que tanto necesita nuestro país y sobre todo nuestra región, y que creo que salía hoy un informe del FMI que decía que mejora las previsiones del crecimiento para España en un 2,6%, con lo cual creo que estos presupuestos son muy importantes, que se tienen que aprobar cuanto antes, siguiendo el trámite parlamentario, y que van a traer mucho, mucho beneficio para nuestra región. Veremos a ver qué pasa. Bueno, el tema es que se aprueben, que no pase como aquí, que no se han aprobado. Y efectivamente parece ser que la inversión que se va a hacer en esta ciudad y en toda Castilla-La Mancha es algo mejor que años anteriores. Entonces, lo que sí está claro es que se dan prioridades, yo creo, que en esos presupuestos a, sobre todo a infraestructuras, más que a otras cosas, cuando yo veo que se debía dar también prioridad al tema social. El tema social se emite un poquito. Entonces, pues sí, que es lo que se aprueben y que ese dinero venga y se pueda manejar en Castilla-La Mancha. Y que los que están negociando, como son el Partido Popular y Ciudadanos, consigan los apoyos, porque parece ser que también el PNV les va a apoyar, puesto que el PP se ha abstenido para que poder, en el País Vasco, aprobar sus presupuestos. Y falta el de coalición canaria y el compañero, y que salgan adelante sin dilación. Cuanto antes mejor, para que ese dinero se reparta. Salen muy beneficiados los catalanes, les están como siempre, les ha ofrecido el oro y el moro, y lo que veo injusto es que haya regiones favorecidas como ocurre. Deberían tener otro rasero que no tienen. Javier. Vamos a ver si... Ah, perdona. No, no, no. Vamos a ver si lo explico. Porque esto de los números es siempre un poco lioso. Yo pongo en el presupuesto 10, ¿vale? Pero me gasto 4. Claro. Por distintas cuestiones, al final ejecuto 4. Al año siguiente, en el presupuesto, pongo 7. Y digo que he subido el presupuesto con relación al año pasado. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular con Castilla-La Mancha. Es verdad que hay más dinero que el año pasado del que se ejecutó, no del que se presupuestó. Porque a mí no me salen las cuentas. Hay casi un 27% menos de inversión pública y salimos perdiendo 155 millones de euros. Entonces, bueno, ahora podemos estirar los números como queramos. Yo creo que al final lo importante de un presupuesto es las intenciones que se pongan encima de la mesa. El presupuesto es la traducción numérica de las intenciones políticas, en este caso, de un gobierno. Y luego, a final de año, habrá que ver cuánto de eso se ha ejecutado. No sé si al final nos ponen en Castilla-La Mancha 3.000 millones de euros y se gastan 100, pues nos da lo mismo el presupuesto que se haya puesto en un sitio o otro. Y pongo otro ejemplo. A Toledo, permítanme el provincianismo en este caso, porque claro, cada uno mira lo suyo. Perdón, Guadalajara. Quiero poner un ejemplo, si me perdonáis, si me permitís. Lo digo por explicar esto de la traducción numérica de las intenciones políticas. A Toledo, provincia, llega el 14,2% de lo que se destina a toda la región. Bueno, pero la mayor partida presupuestaria de lo que llega a la provincia de Toledo es para indemnizar la autopista Madrid-Toledo con 3,1 millones de euros. Claro. Entonces, ¿eso computa en el dinero que nos viene para Castilla-La Mancha? Pues sé lo que computan por eso. Pero vamos a ver a dónde va y a dónde no va. Con lo cual, a partir de otras cuestiones... ¿No había dicho que no había que indemnizar las autopistas? Sí, bueno, pues eso, bienvenido al presupuesto. A ver qué tal. Dejarme que termine. Baja la aportación al consorcio de Toledo, un 4,9%, pero bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer esa mente conciencia a todas las administraciones, ayuntamiento, diputación, junta y ministerio. Si queremos tener una herramienta tan interesante como el consorcio, debemos revisarla todos. No este, el de Toledo, sino en los distintos consorcios que hay en otras partes y hay otras inversiones que ahí están. Pero, insisto, un 14,2% del global de toda la provincia y un 27% menos en todo el territorio de Castilla-La Mancha que lo he presupuestado, que no lo he ejecutado, que lo he presupuestado el año pasado. Y una parte para las autopistas. Yo ya lo dije hace un mes aquí, digo, al final vamos a tener que montar un partido nacionalista aquí en Castilla-La Mancha para que nos hagan un poco de caso el gobierno del Partido Popular. Igual así, si pedimos la independencia. No, hombre, yo creo que Castilla-La Mancha está en una situación inmejorable, con dolores de cospedal, siendo el hombre fuerte del Partido Popular y teniendo tanto peso. Bueno, tanto peso en el gobierno, lo normal es que Castilla-La Mancha salga siempre muy beneficiada. Muy bien, yo creo que, vamos, el tema del agua está ya arreglado. Posiblemente en esta legislatura ya Castilla-La Mancha deje de seguir siendo expoliada sin voz ni voto y a traición con nuevos trasvases. Y luego yo de esos 140 millones que dices, la verdad es que no los conozco a fondo, no puedo hablar mucho. No sé cuánto corresponde a capítulo 1, cuánto corresponde a la subida de sueldo de los funcionarios de la Administración Central, de justicia, prisiones, etc. No sé cuántos juzgados nuevos se van a abrir en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha viene uno. Bueno, pues espera, pero te digo que no lo sé, pero me alegro. Pero quiero decir que se necesitan muchos juzgados, se necesitan, sobre todo en aquellas cuestiones que gestiona todavía la Administración Central y que en Castilla-La Mancha están bastante en precario. En infraestructuras, si ya 3,1 millones se van para pagar expropiaciones, eso computa como carreteras, pero no es realmente infraestructuras. Y luego me temo, por ejemplo, que el AVE a Talavera se presupuesta lo que se piensa, pero rápidamente llegarán los problemas de que si los informes medioambientales, que si no sé qué, y esa información, ¿cómo pasa con todos los gobiernos, con todas las infraestructuras? Primero se hace una reserva presupuestaria y luego las circunstancias mandan. En cualquier caso, primero tienen que aprobarse y lo interesante es ver qué va a pasar con el apoyo del PNV y qué va a dar Mariano Rajoy a cambio del apoyo de ese demonio que son los nacionalistas con los que solo el Partido Popular puede pactar tranquilamente porque aquel otro que se acerque a ellos será rápidamente juzgado como antipatriota y enemigo de la Unidad Española. Bueno, yo creo que para conseguir los 176 apoyos que se necesitan para que los presupuestos salgan adelante, aparte de los de Ciudadanos, que ya ha comprometido a base de trabajo, como decíamos antes, para dar el sí, hacen falta los cinco del PNV, los de Coalición Canaria, como decías, también los de Nueva Canaria, ¿verdad? Entonces, es verdad que como todos los presupuestos, para que no tengamos estas sorpresas, que es lo que nos ha pasado en Castilla-La Mancha, hay que sentarse a trabajar. Nosotros nos sentamos con el señor Rajoy solamente cuando se comprometió a retirar de la mesa los impuestos medioambientales, que es decir, había algunas líneas que no podríamos salvar, ¿verdad? Donde se esperaban ingresar casi unos 500 millones. Bueno, tampoco queríamos el compromiso firme, que tampoco se aumentaría ni el IRPF ni el IVA. Es más, que incluso el IVA, este gravamen bajaría del 21 al 10 en el caso de los espectáculos y todavía tenemos que seguir trabajando para que todos los demás puedan bajarse también al 10%. Y es verdad que luego a partir de ahí te tienes que sentar cada uno con su manera de hacer políticas, ¿verdad? y pedir exactamente qué es lo que quieres, ¿verdad? Hay 500 millones para apoyar a pymes, invertir en la red cervera de innovación y transferencias. Pedíamos que se aumente en Imas de Masí, y eso es un poco lo que la gente quiere. Y a partir de ahí, pues como todo el mundo sabe, se establece una negociación donde las políticas del Partido Popular son unas, las de Ciudadanos son otras, las del PNV son otras, y espero que no se dé el dinero que es de todos los españoles, del impuesto de todos los españoles, dependiendo de si necesito el voto y hago más presión porque soy nacionalista, sino porque haya un proyecto detrás y haya, bueno, pues una aportación que hacer, José Luis, porque si no estaremos vendidos un poco... Bueno, yo quiero pensar que hay que... Es preferible invertir 50 millones más para la compra de libros y material social, que siempre son pocos, además, incluso para el complemento salarial, que es una idea que Ciudadanos planteaba en su programa y que ha defendido, ¿verdad? Que se... Entonces, bueno, pues al final, para llegar a una negociación, pues lo que hay que hacer es, uno plantea o muestra sus cartas, otro llega, plantea, y al final hay que llegar a un acuerdo. Sí queremos que haya presupuesto y que nos ha pasado en la región. En el siguiente turno nos dices que te parecen los de Castilla-La Mancha, porque no... En los de Castilla... No, no, ahora no. Ahora ya te has consumido el tiempo. Solo una pregunta. Para el ATC, ¿sabes cuánto va? No sé, no sé cuánto va para el ATC. Lo que sí sabemos es que sí se va a construir el ATC porque va a traer una generación de empleo para la zona. ¿Quieres decir que va a haber una partida presupuestaria? No sé si hay una partida presupuestaria. Yo te apuesto lo que quieras a que no se va a construir el ATC. Bueno, ya veremos. Por ahora, todas las trabas, todos los paros en la rueda que está poniendo el gobierno socialista casi a la mancha para que no se construya el ATC, el juzgado se lo está echando por atrás. Yo no soy del gobierno socialista, pero sí que pertenezco a una amplia parte de la población que no está dispuesta a que se construya el ATC. ¿Sabes lo que va a poder cambiar el gobierno? No, ni de la justicia, que el suelo no es adecuado. ¿Cómo? Que el suelo no es adecuado. Y como el suelo no es adecuado, por mucho que se empeñe, no se puede construir ahí el ATC. Y el Consejo de Seguridad Nuclear, por mucho que se les presione y ya han denunciado los técnicos las presiones, no van a dar el certificado de idoneidad del suelo porque supone un incremento presupuestario de tal calibre que es duplicar. Entonces, podrás hacer lo que quieras, pero tú no puedes cambiar lo que la naturaleza no ha hecho y el suelo de Villar de Cañas no es apto. Tonto, por mucho que se empeñe cospedal. Por un certificado de tierras que había de... No, el suelo es que era permeable. Claro, tiene una permeabilidad que no lo hace apto. Entonces, están avisados por el Colegio de Geólogos desde el minuto uno. Y ahora te pregunto, ¿dónde lo ponemos? ¿Y seguimos pagando a Francia todos los días lo que nos cuesta? No lo sé. ¿Tenemos dinero para eso? No, no, lo ponemos en un sitio donde el suelo sea... ¿Dónde? ¿Por si me acuerdo? Donde el suelo... Donde el suelo no sea... Ah, por eso es porque digan, que digan. Y donde la elección... ¿Dónde están los técnicos esos que han hecho eso? Esos técnicos tenían que estar... A lo mejor en el autobús de Podemos. Podemos procesados. A lo mejor tenían que estar en el autobús de Podemos. Es que vaya tela. Es que vaya tela. Algo que decir sobre esto. Yo creo que los presupuestos recogen nacionales, recogen partidas. Recogen partidas muy importantes como para centrarnos en el ATC. O si es cuestión de que Cospedal quiera o de que el señor García Page insiste como Pedro Sánchez en el no, 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 no. Solamente porque lo impulsó el Partido Popular. Pero bueno, decías que no conocías las... No, no conocí las cantidades. No sé si en esos 140 millones ha mucho para el ATC o poco. 140 millones más que el anterior presupuesto. Pero sí que recoge para proyectos muy importantes. Te decía antes, para el AVE evidentemente, para el AVE se necesitan unos estudios. El proyecto se va avanzando. Creo que va a haber una inversión de 400 millones de euros de aquí al año 2020. Para que el AVE llegue de una vez a Talavera de la Reina. La plataforma logística, la modernización de los regadíos y un nuevo edificio de sede judicial para Talavera que tanto lo necesitan. Yo creo que son unos, como decía, unos presupuestos serios y que los necesitamos aprobar. Estamos viviendo una legislatura atípica que nunca hemos conocido y que cuanto antes se aprueben estos presupuestos, pues también nos va a venir bien para los grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso Nacional para ir haciendo sus políticas, para ir aportando, para seguir trabajando, como decía el compañero de Ciudadanos, y para ver qué se puede lograr a lo largo de esta legislatura. Y por lo menos el Gobierno Nacional está en ello. No, le voy a decir una cosa, que todo apunta, salvo sorpresa de última hora, que los presupuestos se aprobarán. Lo digo porque todo eso parece indicar que el Partido Popular podía tener una mayoría en el Congreso para sacar adelante algo tan importante como los presupuestos. Lo digo porque a lo mejor algún partido que se abstuvo en la votación a Rajoy, en la investidura de Rajoy, se lo podía haber ahorrado ese ridículo. Lo dejo ahí. Necesitaban un voto de Nueva Canaria, se llama, ¿no? Bueno, pues Nueva Canaria también estaba entonces. En teoría, esto que dice Javier, apoyar unos presupuestos no es dar un cheque en blanco y que tengamos un gobierno en el país nos parece una cosa seria y no ir... No lo decía por Ciudadanos. Bueno, ya, no, pero es decir... Decía por el Partido Socialista. Ya lo sé, pero que en este caso, es decir, nos parece una cosa seria. Nosotros, y creo que de sobra lo conoces por el trabajo que yo hago cada día, no vamos a decir en Toledo porque si no nuestros contertulios dirán que somos de Castilla-La Mancha, pero es verdad, es aportar. A mí, como decías, como castellano manchego, siempre me parecerá poco el dinero que nos llega a nuestra región. Siempre me parece poco. Siempre es poco. Claro, me parece que tenemos que mirar por nuestro río Tajo y para eso nos hace falta invertir mucho más dinero. Me parece que tenemos que invertir mucho más en modernizar la agricultura. Me parece que tenemos que invertir mucho más de lo que se invierte en el cambio generacional en la agricultura también, ¿verdad? Y también en expandirse, en generar un poco y en modernizar y decir, vamos a internacionalizar. No obstante, eso no quiere decir que en mi partido a nivel nacional, oye, como a Esteban le parece siempre poco, igual que al compañero de Murcia le parecerá poco lo que llega a Murcia y otro, no vamos a tener presupuestos. Hay que apoyar unos presupuestos nacionales, pero como castellano manchego me gustaría que tuviéramos mucha más inversión en bienestar social, me gustaría que tuviéramos mucha más inversión en, bueno, pues en agricultura que en Castilla-Amálsa lo necesita mucho. Un matiz, además, yo no creo que el Tajo necesite una inversión pública. Ahora, yo creo que el Tajo lo que necesita es una decisión política en condiciones, ¿no? Y no el nuevo trasvase que se va a aprobar ahora teniendo los pantalos de cabeza del 14%, ¿no? Yo entiendo que... La parte más bajada desde hace nueve o diez años. Ya, bueno, pero que ahí tenemos que ser todos poco tibios y yo creo que Ciudadanos, en este caso del Tajo, el tema del trasvase, el tema del trasvase, en ocasiones es decir, yo creo que antes que decir que vamos a invertir para tener un Tajo en condiciones, lo que hay que hacer es acabar de una vez con un puñetero trasvase que está esquilmando un río del que ya no queda prácticamente nada. Y de eso que yo vea, que yo sepa, los presupuestos no van ni un centimillo. La verdad, la verdad es que, efectivamente, es sangrante el ver cómo nuestra agua se va a la insegura. Pero vamos, yo creo que aquí han pasado gobiernos de todos los colores, de los dos colores, pues eran dos, de bipartidismo, y ninguno ha sido capaz de coger el trono por los cuernos. Y cuando se suscitó, el señor Bono hizo mil tal y bendiciones y permitió que se llevaran el agua. Entonces, me parece falta de todo. Vamos a ver, el trasvase no se puede simplificar así el trasvase. El trasvase es una ley franquista, una ley franquista que se aprueba, que además que dice cómo se va a explotar, que da sus condiciones de explotar, que incluso el presidente de la diputación de Cuenca en aquella época le dimite a Franco porque ya dice que el agua del trasvase no podrá ser usada nunca en las zonas por las que atraviesa el canal y en Toledo hacen fuerza y se aprueba la Sagra Torrijos. Es decir, en Bono, cuando Bono llega y cuando Aznar llega y cuando todo el trasvase está aprobado y hecho. Lo que hay es que hay una ley de explotación del trasvase que dice que tiene que garantizar una serie de agua para garantizar una serie de hectáreas de regadío en Murcia y en Almería y lo que se da es un proceso de especulación tremendo en Murcia donde se compran los terrenos de secano a cuatro perras, se concede el regadío y entonces vale seis veces más y se entra en ese proceso de especulación que hace que Murcia, que tiene una ley para regar una serie de hectáreas, multiplique por seis sus terrenos de regadío y en Levante se multiplican los... Entonces lo que se medita es que la ley del trasvase se cumpla. Si con que la ley del trasvase se cumpla de verdad no tendríamos este problema, pero no podemos simplificar. Pero los partidos políticos en Castilla-La Mancha hacen una reforma del estatuto precisamente para tener voz y voto en la gestión del trasvase y el Partido Popular en Madrid tira esa reforma y el señor García Tizón lidera el retirar esa reforma y cada uno tiene nombres y apellidos en la manera de actuar. Efectivamente, efectivamente hay un plan hidrológico nacional y Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, dice que como la Virgen del Pilar está en Zaragoza, el Ebro no se trasvasa y tiran por detrás. Ya, pero es que las simplificaciones a mí me preocupan porque es que al final nadie hace nada, nadie es todo... y no es cierto. Hay mucha gente peleando. ¿Y por qué el del Ebro se cortó y tal? Porque la Virgen del Pilar está en Zaragoza. Y el del Roda, ¿no? Si es que no. Si es que simplificar, no. Pero la verdad es que eso lo tienen que tomar en serio y los que gobiernan, que son los que tienen potestad para poder cambiar las leyes... No, los que tienen potestad son los ciudadanos para elegir. Los ciudadanos para elegir, pero bueno, ya que están elegidos, son los que tienen la potestad para arreglarlo y entonces dejarnos... Vosotros llegaréis a gobernar alguna vez, seguro que tendríais que pactar con los murcianos, porque claro, ahí también estaréis... Eso me lo dices cuando gobiernes. Ya, ya, no, no. No, no, no. Cuando gobiernes. Te lo digo con seguridad. Cuando gobiernes. Vamos. Hay que pactar con todos. Hasta entonces. Con los murcianos, con los catalanes, con los aragoneses, hay que pactar con todos. Ese agua se vende a riñones y medio, que no es gratis. Así que agua genera unos recursos monetarios importantísimos. Bueno, nos hemos ido delante, sea, al tajo, a través de los presupuestos. Nos quedan ya solo cuatro minutos. Una única pregunta y respuesta breve, a los que lo sepáis. ¿Afectan mucho estos presupuestos a los de Castilla-La Mancha, a los generales? Si no se llegaran a aprobar, ¿saldría perjudicada Castilla-La Mancha con los propios presupuestos o no? ¿O no tiene aquí? Pues, evidentemente, se tiene que aprobar los presupuestos nacionales, porque si no perderíamos todo ese dinero y todas las inversiones que se van a realizar. Por cierto, me ha quedado una cosa pendiente, Javier. Cuando hablas de la ejecución del presupuesto anterior, yo no sé si has visto la ejecución que ha realizado el gobierno del señor García Page aquí con el presupuesto del año 2016. Porque en algunos casos ha sido totalmente vergonzosa. De cero euros. He sido yo el que lo ha nombrado cuando hablo de las enmiendas, pero estábamos hablando de los de Rajoy, pero vamos. Por eso, que cuando hablamos de uno, pues también vamos a acordarnos de otro. Ningún problema. Porque yo he estado estudiándome el área de cultura y es que en algunas partidas cero, comprometido, cero, ejecutado, cero, 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 todo. Bueno, si no se apuestan los presupuestos, los señores propietarios de la autopista perderán 3,1 millones. Eso a mí no me preocupa demasiado. Yo creo que es importante que el Estado tenga unos presupuestos generales y que salgan adelante. No tengo muy claro que sean los que presenta el Partido Popular, sean los más idóneos para Castilla-La Mancha o para el resto de la región, pero es importante que salgan unos presupuestos. Allá, quien los apruebe, los del Partido Popular, que asume como suyos lo que pone encima de la mesa del Partido Popular. Y el cómo sale perdiendo esta región. Eso ya cada uno. Esteban, que vote lo que quieras. Sí, nosotros lo tenemos claro. Nos afectaría mucho a esta región, igual que a el resto de regiones, pero a esta región nos afectaría mucho en tema de infraestructuras, en tema de inversión pública, en tema de capítulo 1. Entonces, hay que aprobar los presupuestos porque sin presupuestos estamos lastrados. Bueno, pues, José Luis Cascon, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias, Esteban Paños, de Ciudadanos. Muchas gracias. Buenas noches, del Partido Popular. Javier Mateo de Canemos. Muchas gracias. Periodista Javier Semprun. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene con más temas, a ver qué es lo que sucede. Cruzaremos los dedos para que Corea y Estados Unidos, que es lo que más nos ha preocupado hoy, lleguen a algún acuerdo a través de China. Yo creo que ahí China va a mediar y al final no llegará la bomba al río. No, la sangre. Prefiero hablar de bombas. En cualquier caso, ya saben. Muchas gracias y sean lo más felices que puedan. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.